Saque a su hijo o a su hija del colegio si está volviéndose anoréxico, porque allá es donde le califican que está bien, es donde le califican que está mal, y es donde le generan el problema. Pero antes de tomar decisiones, consulte con un psicólogo, consulte con un médico internista, el médico internista lo guía a través de las diferentes especialidades para lograr que su hijo se recupere. Y para todas las personas, hombre, los comentarios despectivos sobre el fenotipo de la persona con la que comparto, si es gorda, si es flaca, si es delgada, si es blanca, si es morena, si es canela, si es azul, todo ese tipo de comentarios lo único que hace es generar malestar. Y hombre, con su pareja, con su novia, con su hermana, con su tía, con su prima, con su esposa. Cuando esté con su esposa o con una mujer, evite ese tipo de comentarios que ensalcen a otra mujer. Eso es incomodísimo. De pronto por respeto no le dicen nada. Pero la mujer se resiente y eso se le queda grabado en su alma. Entonces va a empezar a decirse, sí, estoy gorda, entonces venga, dejo de comer, empiezo a hacer dietas mal hechas. Y empiezo a hacer cosas caseras que lo único que hacen es hacer daño. Hay muchos elementos químicos que son usados para adelgazar rápido, que pueden llegar a producir un daño corporal totalmente severo. Artistas mexicanas que se mandaron colocar glúteos a través de la inyección de determinados químicos, cuando salieron del lugar donde les pusieron esto, pues se le veía la nalga muy bonita. Al cabo de una semana, el químico comenzó a hacer grómulos, a formar peloticas como de ping-pong, y las nalgas de estas artistas, actrices, quedaron llenas como si fueran pelotas de ping-pong, y la nalga completamente reseca y quemada. No existe cirugía plástica para revertir ese proceso, ya que queda dentro del glúteo. Tendrían que quitar el glúteo completo, y la mujer quedaría sin absolutamente nada de nalgas. Por hacer más, hacen menos. O sea, como que uno debe amarse tal como es. Es su naturaleza. Las personas valemos por lo que tenemos internamente. Lo que hemos hablado en este programa muchas veces. Ni los seres humanos somos solamente genitales. Por eso muchos hombres, si la novia cometió una fer, usted ya es una cualquiera, usted es lo peor, chao, porque solamente representa los genitales. O el hombre cometió una fer que puede pasar, entonces representa los genitales. ¿Y las demás cosas buenas? Volvemos al comentario. Amigo mío, ¿qué vale más? ¿El punto negro o la pared blanca? ¿Y quién puede juzgar a quién? Un poquito de tolerancia, y de verdad, luchemos por las personas amoréxicas. Tratemos de comprenderlas, entenderlas, apoyarlas. No gritándoles, no tratándolas mal. Y aceptémonos tal como somos. Vale la pena, de verdad. Todos los seres humanos somos diferentes. Pero no somos solamente la piel, no solamente somos el cuerpo. Somos integrales, mente, cuerpo y espíritu. Podemos apoyar, en lugar de criticar. A veces las palabras, lo que hemos dicho aquí muchas veces en el programa, el poder del verbo es tan grande que puede matar mucha gente. Podemos generar daños psicológicos. Muy, muy severos. Muy, muy severos. Que van a repercutir en la mente de una persona, y por ende esta persona va a cometer una cantidad de cosas, tratando de buscar aceptación. Si mi esposo ve a la mujer que va delgadita, yo tengo que ser más delgada que ella, para que mi esposo me ame. Yo tengo que ser más delgada que mi hermana, para que mi papá me ame. Yo tengo que ser más delgada que mi amiga, para que mis amigos me amen. Yo tengo que colocar las fotografías de cuando tenía 18 años, para que me escriban en el Facebook, porque si coloco la fotografía que tengo hoy en día, nadie me determina. O sea, qué tonterías, ¿no? O utilizar fotografías de niñas súper hermosas, para tapar la realidad de lo que es uno. Hombre, no lo haga. Ustedes, ustedes, sea auténtico. Sea auténtica. El inexorable reloj del tiempo, que siempre marcha hacia atrás, nos dice que nos vamos. No sin antes decirle que, a verdad, los que tenemos cantidades alarmantes, los amamos, uff, muchísisísimo de verdad que sí. Les llamamos un abrazo francés, un beso azul, a dormir, a descansar. Nos vemos mañana por la noche. Y el lunes, en Wicca, la Escuela de la Magia. En Sandunguera, hoy y mañana. Dulces sueños. Feliz noche. Hasta mañana. Chao.